3, 2, 1. Hola, hoy vamos a hacer un video con este computador bebé. Vamos a hacer algo. Ahí está. Hace poco Linux Mint sacó la nueva versión 5 de Linux Mint Debian Edition, que está basada en Debian 11 Bullseye. Estaba revisando en la página de descargas de Linux Mint y vi que hay una versión para 32 bits. Así que en este video voy a instalar Linux Mint Debian Edition para 32 bits en este pequeño portátil que es de marca MSI-U100 y que tiene un procesador Intel Atom. Sí, bueno, listo. Entonces, ya tengo Linux Mint Debian Edition en esta USB, así que la voy a insertar. Perfecto. Y prendemos el portátil. Prendelo por aquí, mi cielo. Así, ahí. Listo, perfecto. Y damos suprimir para ingresar al boot. Ok. Y aquí en el boot nos aseguramos que la USB sea la primera en el orden de arranque. Ya la tenemos como la número 1, así que damos salvar y exit. ¿Qué haces, amor? Ok. Entonces, este es el menú de bienvenida o el menú de instalación de Linux Mint. Tenemos Linux LMDE 5 con escritorio Cinnamon a 32 bits. 32 bits. Y le damos Start LMDE 5. En este momento está cargando la versión en vivo de Linux Mint. Esto debe durar por lo menos unos 4 o 5 minutos. Mira, ya apareció el mouse, mira, amor. Ya casi, mira. ¿Otro día puedo dibujar algo? Claro, amor, en este. Claro, mi cielo. ¿Ahí se puede pintar algo? Sí. Porque yo quiero dibujar. Bueno, pues lo arreglamos y queda para ti. Mira, ya funcionó, mira. Ahí ya aparece una L y una M. Vamos a ver qué tenemos. Para ese. A ver, entonces, aún estoy en la versión en vivo. Si miro en NeoFetch, tengo Linux Mint Debian Edition 5 de nombre ELSI. Detecta el portátil, que es un MSI de referencia U100. El kernel sería el kernel 5.10. Tenemos un entorno de escritorio Cinnamon 5.2.7. Muy posiblemente sea un escritorio muy pesado para este mini portátil, pero vamos a intentarlo. En la versión en vivo, dando Free-H, a ver, Free-H. Tenemos 2 GB de memoria RAM y se están usando 327 MB, nada más. Ok, entonces vamos a empezar con la instalación. Le damos Install Linux Mint. Si mires aquí, si lees aquí, amor. Let's go. Let's go. Ok, lo primero es cambiar el idioma. Entonces empezamos con idioma español. Español, 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 español de Colombia. Ok, hay un pequeño problema y es que esta ventana es demasiado grande para la resolución de la pantalla. Una forma de solucionarlo es dando Alt F7. Y lo puedo mover. Digamos que aquí para poder dar siguiente, digamos. Ok, estamos aquí en Bogotá, Colombia. Siguiente. La distribución de teclado entonces sería... Ok, es que me faltaba la conexión. Conexión del cable estaba suelta. La distribución de teclado sería en español. Qué amor. Qué amor. Ok, distribución de teclado sería en español. Y aquí de nuevo al F7 para mover la pantalla, la ventana un poco. El nombre sería... Ay, yo también soy el ayudante de la profe, por eso tengo que llevarte un saludo. ¿Tú eres el ayudante de la profe? El nombre, mi nombre, el nombre del equipo, el nombre de usuario. Ok. Y una contraseña. De nuevo al F7 para mover. Ok, ahí está bien, la cuenta de usuario. Siguiente. Ahora sigue. Vamos a hacer una instalación automática. Tipo de instalación, instalación automática. Y seleccionamos el disco. El disco SDA, que tenemos un disco de 79 gigas, 80 gigas. Sería un particionado automático. Y damos siguiente. Ok, esta acción va a eliminar obviamente todo lo que hay en el disco duro. ¿Estamos seguros? Decimos que sí. De nuevo. Perfecto. Sigue. Si queremos instalar el group o el menú del gestor de arranque group. Y tenemos que seleccionar obviamente el único disco que tenemos, que es el SDA. Como tenemos una configuración o una partición BIOS o MBR de las antiguas, aquí se selecciona DEVSDA. No uno de estos dos, que estas dos, SDA1 y SDA2. Una de estas debe ser el disco, la partición raíz y la otra debe ser la SWAP. Es importante que aquí se seleccione DEVSDA, todo el disco. De nuevo al F7 y le damos siguiente. Este es el resumen de mi instalación. Este es mi resumen con todo lo que vamos a instalar. Idioma Español de Colombia, la zona horaria, el teclado, el nombre y todo. Y le damos aquí a instalar. Perfecto. Esta instalación va a tomar unos 15 o 20 minutos más o menos. Así que cuando terminemos, reiniciamos y esperemos que funcione Linux Mint Debian Edition 5 basado en Linux Debian Bullseye. Y le estoy instalando, haciendo una instalación real en este equipo, en este pequeño portátil MSI-U100 que tiene un procesador Intel Atom con 2 GB de memoria RAM. Así que detenemos y...